Música Cuartos palmas para este quinto gran encuentro femenino Música Nos ha gustado bastante porque es la primera vez que nos invitan Y en un evento tan grande encima por el Día de la Mujer Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte regresa Que es la primera vez que se reúnen varios géneros Y pues es una idea muy innovadora Y esperemos pues le guste al público Y esperemos que así se siga difundiendo A ritmo de mujer y punto Creo que es la primera vez que se juntan diferentes géneros musicales Y por eso me parece más especial Es sentido que nos hemos integrado más en las bandas femeninas Porque hemos tocado juntas, hemos compartido más Es como que estamos tocando juntas todas Y así festeja a las mujeres el Día Internacional Quinto Encuentro Femenino de Música ¡Gracias!